¿Sabías que la Corporación Municipal de Puente Alto cuenta con un gran centro de imágenes? El recinto es uno de los pocos centros de imágenes que existen en atención primaria en nuestro país. Lleva 16 años entregando servicios a la comunidad con equipos y tecnología de avanzada para capturar imágenes que permite a los profesionales de nuestros centros de salud obtener información adecuada para hacer diagnósticos a usuarios derivados desde los SESFA y centros de salud municipales. En el centro se realizan cerca de 30.000 prestaciones anuales con realización de mamografías, ecografías mamarias, abdominales, obstétricas, radiografías de pelvis, musculoesqueléticas, de tórax, columnas totales, entre otras. En Puente Alto nos cuidamos todos. ¡Gracias! ¡Gracias!